No sé si tengo derecho a condenar a nadie. Quizá también en mí hay una culpa. ¿En vos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué culpa? La del orgullo. La de haberme creído elegida desde que nací para tenerlo todo. Dinero, familia, alegría. Amor. La de haberme creído libre de todo daño. De todo sufrimiento. Y ya ves, no es así. He sido humillada. Pero nunca, nunca devolveré mal por mal. Por favor, Paulina. No llores. Perdóname. Perdóname. Te hago el dolor de eso y te hago sufrir. Si te hubiese acompañado esa noche... Tenés que perdonarme. Ayudame. Ayudame a pasar esta amargura. Tenés que quererme así, como soy ahora. Y soportar esto conmigo. No llores. Sonido del orgullo. Sonido del orgullo. Gracias por ver el video.